¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, te avisé en la mañana, güey. ¿Cuál en la mañana? Me aventaste a las doce y media. Me dijiste, me voy subiendo al taxi y me regresó Zoe. ¿Fue así o no? No. No te hagas pendeja, puta de mierda. Ah, y hay que disimular. Así, esta es la dinámica de trabajo en Máquina 101, Radiofórmula, por favor, tome nota. Hay abuso, hay explotación. Pero ahí también hay proyecto, hay esperanza. Vamos a hablar, va a estar bueno porque, pues ya están los tres, ¿no? Ya. Oye, ¿viste que el bronco ya va en el 78% de las firmas recolectadas? Hay que ver de qué parte es esta. Ay, ¿cuáles son vales? Pero el 78%. Pero bueno, vamos a hablar de... No te veo con tu gorra. ¿Por qué no la voy a poner? Quiero lucir mi nuevo corte. Mira mi nuevo corte. Treinta segundos, señores. Mire, ahí está. No me gusta tu cuerpo. ¿Puede opinar? No me gusta tu cuerpo. ¿No? Nada me gusta. ¿Por qué no? No me gusta tu peinado. No te ves bien. Según yo sí. ¿Tu madre te dijo que te veas bien? La chamarra de Atolini es del pulso. Sí. Mañana tenemos party. Pa' changón. Pa' pa' pa'. Y este ya anda caliente y ya se quiere poner borracho. Así es. Pero bueno, vamos a platicar de los candidatos. Saludo. Dejamos luego. La localidad que vamos a saludar. Para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La una en Grupo Fórmula. EconoChairos. Ricky Moreno y Antonio Atolini. Dos polos opuestos que intentan explicarnos qué pasa en el país. Y seguro nos dejan con más dudas. Muy buenas tardes, Ciudad de México. Buenas noches, Croacia. Muy buenos días, exrepública soviética del Kirguistán. Antonio Atolini comatole, pero con doble T. Saludando en el programa de análisis político favorito de ustedes y de todo el mundo. EconoChairos en la una. Y Ricky Moreno. Ah, y bueno, señores, ¿cómo están? Este, muy contento de estar aquí ya con ustedes. Es lunes, vamos a empezar la... Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Aparte, deja tú que sea lunes. El mes, las posaditas. Mañana arranca el Maratón Guadalupe Reyes con una gran fiesta que vamos a tener. Sí, es. Entonces, la verdad es que hay que sonreír. Ya viene, ya espero que ya haya escrito al Santa Claus, que ya compró su sidra, que todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poquito la felicidad de lado. De lado, no, hay que quitarla. Y vamos a platicarles, pues, estuvo muy ajetreado el fin de semana, ¿no? Así es. Creo que ya sabemos, este, la terna maldita. No es maldita. No es maldita, pero tampoco es la buenita. Tampoco es terna. No es la mejorcita. Tampoco es terna. En realidad son dos proyectos, el de la continuidad y el cambio. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a platicarles sobre lo que pasó este fin de semana y creemos que en los tres precandidatos hasta ahorita que ya están, que vemos con posibilidades de ganar, vamos a ver qué es lo que hicieron este fin de semana, ¿no? Para ver que si estuvo bien o estuvo mal. Un análisis. Ricapo Anaya, perdón, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, por un lado. Se para del cargo de presidente nacional del PAN y acepta o busca ser nominado como precandidato por el frente, cepillándose a Miguel Ángel Mancera, al senador Romero Hicks. Al de Puebla. Ah, bueno, a Rafael Moreno Valle, que qué bueno, qué bueno. Pero bueno, ese es un. Ah, y ya tenemos candidato del frente, se llama Ricapo Anaya. A ver, pero vamos a ver, me parece que tenemos el video de cuando se destapa. Vamos a ver el video para darle color a esto. Decían que era imposible que se registrara la coalición. Tres veces por semana la comentocracia declaraba muerto al frente. Hoy le respondemos, como dice el poeta y dramaturgo Zorrilla, los muertos que vos matáis hoy gozan de cabal salud. Nuestra coalición está más fuerte que nunca. Lo le preguntaron y lo estaba exaltando esto. Pero lo más padre y el error que además dio, yo lo dije hace ratito es, ¿qué están haciendo mal? ¿Quién conectar con los chavos a la onda chavos? ¿Viste que este señor se puso como en un keynote? Sí, 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 no, todo el desplegado de... Está así de, no, pues como Apple, vamos a destaparme como Apple. Como se destapa... Anaya, gigantesco. Sí, como se destapa los... No, y cuando lo empecé a ver, ya estaba la bandera. No, y nada más recuerden una cosa, si el problema de un partido político en este país es el supuesto culto de la personalidad de un líder... No, este güey... Este carnal se voló la barba. O sea, si a ustedes les preocupa a AMLO y su... Bueno, este güey se se ve... Ricardo Anayas atropelló a panistas, militantes, militantes de CEPA... No, no, cerró toda posibilidad de diálogo con los militantes, los consejeros, y se impuso a costa de su propio partido, consino a pesar de los panistas, consino a pesar de los panistas, hoy tenemos candidato. ¿No viste el tuit del presidente Calderón que decía, chale? ¿No viste al final? No, güey, no lo hagan. Ayer se desbancaron, de veras, todo el mundo... Pero bueno, ese fue uno. Retuiteando, encontrando. Ahora vamos al que sigue, porque usted sabe que aquí, con Dios y con el diablo, y con el que no va a ganar, este... Vamos a ver qué es lo que hizo... ¿Ya sabes quién? No, no, espérate, no. Vamos primero con mi tío Pepe Mida. Con mi amigo Pepe Mida. A ver qué hizo Pepe Mida este fin de semana. A ver ya, Pepe Toño, díganos la neta. ¿A poco sí cree que llegue a la presidencia? Hombre, por supuesto, se tengo conmigo en la espada del orgullo. Vamos a ver para la amable audiencia del radio. Usted acaba de ver un video que salió en el Deforma, y se ve donde Pepe Mida, pues, se hace referencia a los Thundercats. ¿Por qué? Pues, sí se parece a León, ¿no? Poquito, poquito. Porque tiene vitíligo. Por la enfermedad, por eso, pero tiene eso, ¿no? Entonces, en muchas redes sociales se hace la mención a esto. Pero sales, Peñado, levantando la espada del orgullo. Me preocupa mucho el Deforma, te voy a decir por qué, güey. Ya hizo el de Pepe, digo, el de tu tío Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Ferriz, forjando un porro de mota. No es broma, forjando un porro de mota. Y luego, ahorita, para llegarle a los chavos, Pepe Mida. Ojo, ojo, forjando. Así se dice, forjar un churro de mota. Bueno, lo aprendí en ese video. Ese señor lo hace ahí, usa esas palabras, y yo es donde aprendí. Y ahorita, el buen Pepe Mida, levantando la espada del orgullo. No es chistoso. No es chistoso. No es chistoso. O sea, no, me dio penita ajena. Se los digo con todo el corazón. Se gacho, güey. Padrino de la una. Sí, nos cae bien. Y Tamita. Nos cae bien. Mira, la neta, la neta. Papi, rey, exsecretario, precandidato, rey mago. No, los chavos no. No va por ahí. No va por ahí, los chavos no. A ver, me preocupa mucho. Mira, igual ya hace seis meses el deforma habría tenido una buena idea. No, pero. Pero ahorita, mira, papá, este. No, yo entiendo. Espérame. No estuche. Hay muchos que. O bueno, podrán decir. 15 a 18 millones de jóvenes que van a votar por propiedades. No les van a llegar así. Y mira. No por salir en el deforma haciendo el ridículo. Van a votar por ti. Y dirás, válgame. Ya hay posicionamientos, se está hablando de nosotros. Pero, miren, ya yo creo que hay una regla de la publicidad que con esta generación se va a cambiar. Sí, sí existe algo como la mala publicidad. Sí existe. Entonces. ¿Tú crees? Sí. El enmarcado. Sí, carnal. Ahora hablemos de vistas. No hay mala vista, pero sí hay mala publicidad. Porque las vistas ahorita son las de la. Claro. Y también recordemos una cosa, por favor, señores que les están haciendo. Señores que vayan a ser candidatos y que vayan a acercarse con algo consultora. Likes no son votos. Exacto. Followers no son votos. Exacto. Por favor, entonces. Y normalmente les voy a decir. Les voy a decir. El que quiere Twitter siempre pierde, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo en el Twitter iba a ganar Andrés Manuel López Obrador? Ah, sí, sí. ¡Pum! O sea, te das mucho cuidado con eso. Pero bueno, ya empezamos a hablar de ya saben quién. ¿Vamos a hablar de ya sabes quién? Güey, es que. Es que estaríamos mejor con ya sabes quién. Tengo sentimientos encontrados. Primero porque vamos a ver este pequeño video y vamos a platicarlo y luego veámoslo. A ver, vamos con este. Llevan como 15 días promoviendo a MIT en la Ciudad de México y no ha salido a hablar con la gente, no ha visitado ningún pueblo y Anaya es lo mismo. Bueno, es este muy... Pirrurri. Pirrurri. Güey, lo amo. A ver, aquí vamos a hacer primero la crítica real. Ese tipo de palabras no se deben de usar porque sí se marca un segmentación. Ahora, ahora. Muchos articulistas dijeron, bueno, dijeron, estamos en un país que estamos... Los de la revista Ñeñeñe, que se sienten apendidos. No, no, no. A ver. Pero es lo que hice. Métanle un poco de sabor a la campaña. Pirrurri no tiene... No, sí está mal, sí está mal. Que te... Que te... Que te quiera subir al tren del mame porque... No, a ver, lo que me gusta es que sí les hace una crítica real, que es esta gente no va... A ver, si es una posición que Andrés sí tiene que no le puede... Vi una columna muy buena que le preguntan. Su esposa es Pirrurri. No, no, pero es que el Pirrurri en este sentido no es... ¿No más es Smith? No, 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 no. Lo que Andrés Manuel dice, que es una cosa que si no le van a quitar, es que él sí recorre el país permanentemente. Apenas va a empezar Mí. El en el marcado. Pues el señor no tiene nada que hacer, güey. Pues también me pondría a pasearme. Bueno, pero dijo, tiene 15 días de ser nombrado y ahí está en Torres de Reforma, en cocteles. Bueno, a ver, más allá de eso, está de bolas. No lo sé. Pirrurri. No estoy de acuerdo. Ay, me encanta. Yo creo que en estos tres casos, tanto Anaya... Ay, está simpático. Con su presentación de keynote, con Pepe Mid, con el de Forma. Señor, aléjese del de Forma. Y luego, este... Está bien. Andrés Manuel diciendo unos Pirrurris. Está chistoso. Es que te cae bien porque es Andrés Manuel, pero... Mira, es que es tierno. Mira, ¿qué sentirías que Pepe Mid dijera Pipitilla a la raza? ¿Te enojaría? ¿Pipitilla? Pipitilla. Son palabras de coloquio, güey. Porque te das cuenta inmediatamente que el candidato está tratando de hacer algo que no es. Andrés Manuel así es y por eso es honesto. Su esposa es Pirrurris. No se está refiriendo a eso. ¿A cuál? Y sí que... A ver, su esposa que es... A ver, la esposa... Beatriz Müller. Vamos a hablar... Apellido rimbombante. Como Atolín. ¿Qué tiene, güey? Ahí está. Soy herencia de una familia de migrantes. Por eso, pues allá empiezas a ser Pirrurris. O sea, qué fortuna la tuya de haber nacido en un país republicano como este. Lázaro Moreno, así, nombres. Pero en Italia, a final del siglo XIX, no había cómo darle de comer a la gente. Tuvimos que emigrar. Mi familia tuvo que llegar aquí a buscar mejores oportunidades. Y en Palestina, los Murra, tenían que pastorear cabras. Qué fortuna que los Moreno pudieron vivir en una república como México. Como México. De veras. Y gracias. En el norte, en Chihuahua, chingado. Pero bueno, eso no estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que no se vayan a polarizar este tipo de cosas. Hagan campañas mucho más inteligentes. A todo el hijo. A ver, lo de Anay es una plaste. ¿Cuánto tiempo nos queda de esto? Un chorro. Un chorro. O sea, ya, está bien. Ya nos hicieron reír. Ya salió en el de forma. Está bien. Ya hizo su kit note. Está bien. Ya les dijo Fisipi. Sí. Me hicieron reír. Vámonos a, de verdad, unas elecciones. Si ustedes quieren, entonces, aquí, con los chavos. Si ustedes quieren conectar con los chavos. No los traten como tontos. Nomás están chavos. Les gustan los buenos mensajes. Están acostumbrados a contenido de calidad. A hacer muchas cosas diferentes. Háblenles a ellos. Díganles propuestas. Díganles. Oye, un chavito de 18 años que va a tratar propiedades. Oye, güey, pues, yo voy a durar seis años en el gobierno. Voy a estar estudiando. Probablemente cuando llegues la carrera, si es que la vas a estudiar, ¿cuál es lo que te ofrezco? Háblenles en eso todo y yo creo que le va a hacer un poco más atractivo. Háganlo reír, pero tantito. Y hablando de contenido de calidad, mañana festejamos los dos millones de suscriptores del Impulso de la República. Estamos muy contentos. Mañana la Virgencita de Guadalupe le mando desde hoy un beso a mi mamá, a mi Lupita, que también es mi Lupita y la quiero mucho. Va a estar muy padre, entonces vamos a divertir. ¿Y qué es lo que les digo? Bueno, vamos a tomar las cosas con calma. Creo que va a haber muchas cosas que ver. A ver, estuvimos revisando hoy los spots del INE que van a salir. Vamos a hacer un especial. Un especial de los spots de oro. Y no lo voy a decir, pero el de Morena está genial. Genial el spot de Morena. Y te preguntas, oye Ricky, ¿y de qué habla el spot de Morena? Ya sabes quién. Ya sabes quién. De verdad, sí, ahorita lo estuvimos revisando. Chéquelo. Está buenísimo. Me parece bien porque... Está simpático el de Morena, muy malo los del PRI. Tienen mención especial del Movimiento Ciudadano. El de Movimiento Ciudadano trae jingle. Tengo... También mención especial al PT que ha dejado la retórica sindicalista de hay que defender el petróleo y se robaron el oro y las playas. Horrible. Y ahora tienen ahí algo más comiquito. Está bien. Pero bueno, señores, nos quedamos. Un gusto como siempre que es el Facebook Live. Se quedan ustedes con Joaquín López Dórigan en la radio y en la tele. Nos vamos los econuchairos. Adiós. Grupo Fórmula. A ver, vamos a seguir. Me pregunto si estará Héctor Márquez conectado para comentar algo. Antolini no es del ITAM. Sí, señora Gaby. ¿Cómo estás, señora Gaby? ¿Cómo? Pues Antolini no es del ITAM. ¿Cómo? Sí, es del ITAM. A ver, vamos a ver qué dicen. Soy el hijo pródigo del ITAM. Bueno, está bien. Dice Christopher Vallejo. Ni Ricardo Canalla me encanta. Me encanta. Ricardo Canalla. Ricardo Canalla. Ricardo Canalla. Ricardo Canalla. No, porque me llamo Ricardo, güey. No me gusta. Pero Canalla. No, menos. Ricky Canalla. Fíjense que por eso me gusta que me llaman Ricky, güey. Porque es como, Ricardo. Bueno, Ricardo Canalla. Ricardo, cuando se chingando ese contexto, Adolini. ¿A poco AMLO ha hecho algo más que ofender a todo el mundo? No mames. A ver, de veras. ¿Qué fragilitos mazapanes son? Si se sienten ofendidos por el pirurris. Neta. No. ¿Qué mazapanes pueden ser? Si alguien dice, ay, me dijeron pirurris. Me siento ofendido a mi privilegio. Adolini dice, ¿tú eres pirurris del ITAM, sí o no? No. Ah, ok. AMLO es un naco. No sé, señor Agarro. Pero AMLO sí puede ser el güey más pinche naco del planeta. Pero él no puede decir pirurris. AMLO sí le dicen mucho naco. Le dicen naco. Le dicen muerto de hambre. Le dicen ignorante. Le dicen un chingo de cosas. Y él saca un comentario colorido. Güey, neta. Pirurris. O sea, pirurris es lo que dice tu tía abuela, güey. Mira, por ejemplo, aquí Eduardo Castro dice chachalaca, chachalaca, si era ofensivo. Chachalaca es un pájaro. Por eso, pero sería más ofensivo. No, es un pájaro ruidoso. AMLO conecta hasta con los narcos, rateros, con la basura, con los nacos. Pobre México, Gaby Montero. Chale. Vean, esto sí está gacho, güey. No, pues para que vean. Tengo, tengan cuidado con este comunista dictador, etcétera. O sea, claro. Le pueden decir a Andrés Manuel. Él es un dictador. Saludos a Corea del Sur, desvelándome para verlos. Muchísimas gracias. ¿Es neta? Sí, güey. Soy Robledo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué más? No. Ricky Canalla. Suena como roba bolsas de metro. Saludos desde Corea del Sur, dice Dalfaro. Qué chingón. Suscríbanse a su conchadero. Atolini, regálame un par de boletos para la fiesta. Ño. Atolini, te amo. Ño. Ño. Ah, bueno. Ñi. Atolini, ni un parece el ITAM. Nah, sí tiene ahí. ¿Qué tiene? Si no estuviera AMLO, ¿por qué en Botariato? Buena pregunta, güey. Ya. Ya, pon tú. O sea, pon tú. ¿No está AMLO? No está AMLO. No, no mames. No, qué pedo, güey. ¿Sí? No, 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 no. ¿Mitno? Yo, o sea, ya estaría... ¿Qué prefieres? ¿Nido o canalla? No, no, ninguno, güey. ¿Neta? No, pues es que no me puedes obligar. Margarita. No, güey, pues es que a ver... Es un juego, pon tú. Es como cuando juegas, pon tú. No tengo un brazo. No, no, no. Pon tú, no tengo licenciatura. No, me estás obligando. Pon tú, no está Andrés Manuel. Pregúntame a mí. Pues pregúntame. Es que... Si no estuviera Pepe Mid, ¿por quién votarías? Pero es que a ti te vale madres, porque tú por quien votas es el mismo proyecto. Si yo no tuviera Andrés Manuel... No, voy a decir... Güey, he votado dos veces por Andrés Manuel. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Pero... Es que ese argumento es chafísima. ¿Cómo, güey? Mi voto es chafísima. Es como cuando dicen... Yo no soy homofóbico. O sea, yo tengo amigos gays. Y, pues, o sea, no los mandato. No, no, te lo voy a traducir. Yo no soy homofóbico. He besado a dos gays. Eso es lo que estoy diciendo yo. Yo no soy a Andrés Manuel. He votado dos veces por él, güey. Eso es lo que estoy diciendo, mamón. Es totalmente diferente, güey. Mamón, tu voto fue irreflexivo. Claro. Quería ver arder a México. Güey, es que ¿por qué haces eso? Este, dice... Mis vecinos tienen una pancarta de AMLO presidente 2016. Güey, por favor, alguien... Qué chingones vecinos. Por favor, alguien consíbame la playera de Sonríe. Vamos a ganar, güey. Eso sí. Esa era una gran campaña de estrategia. Sí. No es mame. Vean el del INE. Sí debo reconocer. Gran spot el de Andrés Manuel. Sí, está muy bueno. La verdad es que, a ver... Se han sabido cómo hacer comunicación política con eso. Y hay dos, tres marcas que la han sabido escuchar. El, el... Ahora... Y la ya sabes quién. No te mandé el de... Estar aún mejor con ya sabes quién. Es una gran marca para aprovechar. Oye, no... No viste el de... A mí me llegaron unos por WhatsApp de Pepe Mid. Muy buenos, que no sé por qué no los han usado. Estos de potencia mundial. Verguísimas. Hombre. Sí. Ese hace... Están un poco más acelerados. O sea, sí tienen una imagen. Este, este... Sí, el del spot que tiene el INE está chafísimo. El del INE... Es que estamos en el 2000 con la bastida, ¿o qué? Sí, exacto. El 2000... Con la bastida, güey. Ahora, también, en realidad, la precandidatura, tan lejos del día de la elección, se supone que está dirigida a los militantes del partido. Se supone, por supuesto, es una mamada. Pero yo creo que sí han sabido que van a tener tanto tiempo de exposición pública... Sí. Que primero hay que hacer spots para amasar a la base. Sí, claro. O sea, verdaderamente hablarle al muy priista, de base, militante... Aparte, acuérdate que... A Moisés Díaz, por ejemplo. No sé, Ponto. A un militante X. A los nuevos, a los nuevos priistas. ¿Cómo se llaman las nuevas generaciones de priistas? ¿Cómo se llamarán muy ahora? El nuevo primo. Los prienials. Los prienials. Ya, no, los prienials, tú, güey. ¿Tú qué serás? Este es gobernista. Believer. Morena fracasó con AMLO. ¿Qué? No lo sé. No mames. Ahora, es la primera vez que iba a pasarle con Morena, ¿no? Antes Manol. O sea, es la primera vez que Morena llega a una elección presidencial. O sea, por eso estoy diciendo. Cambio. Y lleva, o sea, güey, Morena, o sea, le duplica la intención del voto. Dile a la gente por qué no vienes bañado. ¿Están preguntando? Me bañé ayer en la noche. ¿Y por qué no vienes bañado? Porque fuiste todo el fin de semana a un festival donde se promueven las drogas y el consumo de las mismas de una manera irracional. No se promueve. La gente puede consumir si quiere o no. Libre determinación de la personalidad. ¿Y por qué te drogaste entonces? No, yo no me drogué, hijo de tu chingada madre. No estés diciendo esas mamadas, güey. No, 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 no. A ver, fui a Trópico. Ay, yo quería ir. Estuve en Acapulco. Yo quiero ir. Estuve en Acapulco. Morena, Morena, Morena. O sea, trabajo, güey. No me robo el dinero, güey. O sea, güey, trabajo, no tengo hijos, familia. Me puedo pagar la entrada a un chingado festival. Estuvo padre. Gracias, choche. Y para llegar temprano a mi compromiso con la nación, la nación. La nación. Tomé un camión a las seis de la mañana y pues mira, traía, traía. ¿Esta playera nomás? No, traía esta playera y me estaba cagando de frío. Entonces le pedí que me prestaran una chamarra del pulso, pero también. Ah, mira. Entonces traía mi gorrita. A ver, vamos a seguir. Tolini invita a Delchi. ¿Quién es a Delchi? Saludos a Delchi Peña. ¿Un amigo tuyo? Amigo mío. Va. Cambio mi voto por un boleto a la fiesta. Va, va. Por Andrés Manuel. Pero necesito 500 votos de Andrés Manuel. Por boletito. O sea, imagínense eso, güey. Neta, este chavo está dispuesto a cambiar un voto por una fiesta. Aplicando el corporativismo de Máquina 501. Yo no. Máquina 501 va a determinar el futuro de la elección de 2018. No, no, señores. A base de boletos de fiesta. Nosotros vamos a ayudarlos a tomar la mejor decisión, según ustedes. Porque la mía, pues, es mi decisión. Ricky, la neta, güey. ¿Qué? A ti te pagan. Eres un sicario digital del régimen. Oye, net, hijo de su puta madre. Oye, lo que me cagué de risa. Te suscribieron al blog. ¿Verdad? No, y no, viste ayer que me mandaron a los Alcohólicos Anónimos también, güey. Me mandaron. Ya hay gente de estar suscribiéndome a cosas tristes. A ver, vamos a una cosa. A ver. Compromiso, compromiso. Alcohólicos Anónimos no es una cosa triste. A mí lo que me molesta no es que me suscriban a Alcohólicos Anónimos. Me suscriban a todo, hijos de su puta madre. Eso me molesta. Oye, hagamos un compromiso. Hagamos un compromiso. Un compromiso. A ver. Que si le puedes mandar un saludo a Gaby Monter. A Monter. Si John Ackerman aceptase venir, ¿lo recibimos en estos micrófonos? Por supuesto. Claro. Pero es que eso no tiene nada de malo, güey. Por eso, por eso. O sea, lo que estoy diciendo realmente. No más que el señor. No más que el señor quiere venir a debatir, ¿qué? Lo que quiera. Que nos caga. Lo que quiera. O sea, oiga señor, puede decir usted lo que quiera. Me caga. Punto. Ya, está bien. Eso es todo. Hacemos una extensión. ¿Por qué no están debatiendo? No más, el señor es radical. Me dice sicario, güey. O sea, sicario digital. O sea, ahí sí yo me ofendí porque dije, güey, llevo tres años empeñando mis sueños, güey. Haciendo un sacrificio personal, familiar, güey. Una red de amigos, colaboradores, de gente que está creyendo en el proyecto y que un güey llega y te diga sicario digital, güey. Es como. Sí, pero yo sentí gacho, ¿eh? Yo creo que ya hay que ofrecerle una mano amiga a Jonathan. ¿Qué huesos les van a dar a ustedes los chairos? Pues ninguno, güey. Ninguno. Lo que nos va a dar son mucha información, muchos medios, muchas cosas que decir también. Es cierto que Ato. Estás editorializando. No, es cierto que Ato te cambia, no lo puedo decir. Lo suscribió en el código. Sí. ¿Qué onda con el disfraz de Chompiras de Atolini? No seas malo. Ay, bien puso, güey. Como buen liberal que soy, es bien chido el chairo de Atolini. Hay que estar chido, un debate con él y una chela. Divertidísimo. Ah, eso sí. Yo sí les digo, echarse unos pistos con Atolini es de lo más divertido. Salvo si eres, mi esposa le cagas y es que siempre hablan de política. Pobre Marce, güey. Todo el día quieres hablar de política. No es cierto. Yo llego tranquilo y llegan. ¡Ah, ya llegó Morena y el chairo! Eso sí, sí, eso sí está. Quien me mete a discutir son ustedes. O sea, yo llego, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ya llegó AMLO. Sí, ya llegó AMLO y Morena. ¡Ey, el Senado! ¿Cuánto? Güey, tranquilos, güey. No, pinche memo. Dice, admirable Ricky, el que ama mucho perdona mucho, pero si cuesta 20 años construir una reputación y en 5 minutos perderla. Pues eso digo, güey. Pues aparte este güey está difamando. Ojalá el gobierno me diera un peso, cabrón. Ningún candidato sirve para, de todo el mismo propósito, llenarse bolsillos de dinero en pocas palabras robar. Mi esposa, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Pues sí, sí, estoy de alto línea a hablar de eso. No es cierto, Marcela, tú sabes que no. Nosotros te apreciamos. No, yo sé lo que es. O sea, yo lo único que sí me molestó fue ese de sicarios digitales. ¿Por qué? O sea, los que estamos adentro sabemos cuál es la realidad, los esfuerzos que hacemos, güey. O sea, que digo, no mames, para que este señor diga, son sicarios digitales. Y los ni el señor saben lo que es un sicario, güey. Cuando vives en Chihuahua, en Torreón, en Guamóchil, en Guamúchil, en San Pedro de los Pinos, en Ejido de San Pedro Mártir, ahí sí hay, y Memo en la Condesa. Ja, 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 ja. Ahí saben lo que son. Este, dice, ¿Amlo y Atolini son iguales de convencidos y videoes? No. La señora Gaby, a ver, la señora Gaby tiene ocho semanas. ¿Ocho? O más. Estamos a diciembre. Doña Gaby es cliente. Güey, Doña Gaby es cliente. Es amiga, güey. Tenemos estas, o sea, es Econochaira, es la tercera Econochaira. Y ese gorro del Che Guevara, platica la historia para que no digan. No, pues mira, este, me fui a la playa, me llevé mi gorrito a la playa, me gusta. Está padre. Pero me lo compré como merchandising afuera del Congreso Nacional Morena y me costó 50 pesos y está bien bonito, güey. Pues sí, o sea, es una... Y me lo puse justo porque me tengo el pelo. ¿Cómo va a ser vestido mañana, Toledo? Como chavo. ¿Como chavo? Como chavo de mi edad. Guau. Sí, sí, sí. Chia gorra, Atolini, saludos. Ricky, ¿cuándo se abren las pruebas para hacerse cargo digital de Máquina? No, ven. Es chingada. No digan eso, güey. Bloquealo, bloquealo. No, 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 porque no es mi WhatsApp. Digo, no es mi Facebook. Estarán en el programa hoy de Cayo para organizarlo y verlo en vivo también. Así es. ¿Tú ya entras y hiciste call? Es que a ti se te invitan. Güey, a mí siempre me dicen que ¿por qué no vas? Pues no me escriben. Sí, pues hoy vamos a estar con Cayo. Ningún caso. A ver, este, yo diría que el PRI de los ochentas. Voy a votar por AMLO si el PRI de los setentas. Bueno, ahí a usted. ¿Qué hueso le van a dar a usted? Ya, ya. Ya, creo que ya. No, creo que ya había uno. Tolini y Derbez combinados. Saludos desde Texas. Bueno, señores, vámonos porque hay muchos peñitos que hacer. Una fiesta que organizar. Doña Gaby debería tener pase al PRI de Máquina. No, porque vive en Mérida, ¿no? ¿De dónde es usted, Doña Gaby? Cuéntenos por aquí. La voy a esperar unos segundos en lo que dice. Ricky, según mi punto de vista, Chumel no actuó bien con lo de Twitter. Pero yo quiero reconocer ese trabajo de Máquina. No, no, no. A ver. A ver. Momento. A ver. Otra vez. Y masculinidades. Si alguien va y dice, hagan todo lo posible para que una cuenta que se ha dedicado a ser un panfletario guerrillero. Y miren quién se lo está diciendo. O sea, a ver, a ver. Si le entra... ¿Cómo le llaman? Si, si... Si lo vas a dar, no lo pasea. Si lo vas a dar, no lo frunzas. A ver. Quien se sube, se pasea. Sí. A Ackerman se le ha pasado provocando permanentemente en una lógica que ha entendido bien del internet. A toda madre. Pero está permanentemente provocando para buscar la reacción. Está buscando followers. Sí. Quien se sube, se pasea. Y si Chumel, que le triplica en afinidad y le triplica en engagement, dice... No, y en creatividad. Y en creatividad. Órale, carnal. ¿Quieres jugarte las patadas conmigo? Va. Busquen de qué manera hacer que John Ackerman te bloquee. Bueno, el internet es el lugar más pinche oscuro y horrible en la sección de comentarios y en provocaciones para hacer que la gente te bloquee. Yo puedo estar diciendo lo que sea aquí. Van a ver los comentarios de YouTube. O sea, te dicen... ¿Cómo ahorita? Atolí, eso es estúpido. O sea, a ver, la sección más oscura del internet son los comentarios de YouTube. Esa gente es la que está ahí buscando cómo armarla de pedo. Pues tú eres la gente que estás atizando. Ackerman, agarra el pedo, güey. Pues, o sea... Sí. Quien se sube, se pasea, güey. Quien se sube, se pasea. Yo siempre digo, quien lo da... Digo, si lo vas a dar, no lo frunzas. Pero, güey, ese soy yo, amigo. Ey, ese soy yo. ¡Ganaron los tigres! Ah, chingón. Lo viste, ¿no? O sea, bueno, sí lo vi, pero pues un ratito. Felicidades a Uriel, que es un gran tigre aquí. Llegó todo crudo. Todo crudote, güey. ¿Quiénes sean los otros precandidatos de Morena? ¿Quiénes van a ser? ¿Sí va a haber o no? No sé, güey. ¿Tú sí sabes? Güey, ¿cómo, güey? No va a haber. Seguro va a ser Noroña. Fantástico. ¿Qué haces que le gana? No, sí están aquí. ¿Qué haces que le gana? No, hombre, no mames. Ya, la neta, güey. O sea, no mames. Igual, ojalá. Tiene contenido muy valioso como el de Máquina en Jalisco. Muchas gracias, amigos. ¿Creen que un tiempo para ser invitado el pulso de ese mes? No, ya se apagó. Ya se acabó. Se acabaron los boletos. Volaron los boletos. A Toledo, ¿en Morena venden gorras del Che para celebrar todo lo que el Che hizo por México? Pues no, yo creo que lo venden. Güey, neta, denle un chingo de calma. Me gusta mi gorrita. Es merchandising de afuera de un partido político. Tiene una estrellita roja y está súper cómoda para llevártela a la playa. ¡No mamen más! ¡Hasta ahí! O sea, no hay pedo. Ya, por favor. Si no estuviera AMLO, ¿anularías tu voto? No, a ver. Es que es una respuesta que no se puede responder. Ah, es que te des con jiribilla, dices tú. Pues claro, güey. Porque tú dices... Yo votaría por... Sí, claro, si no estuviera Andrés Manuel, yo votaría por Gilberto Rincón Gallardo. Ah, ¿cómo eres culo, güey? Porque pusiste ese ejemplo. Pues porque ya murió, pero era un gran hombre de Estado, socialista, que fundó un partido, que participó en las elecciones. Lo puse para que no me agarraran en curva. Pero claro, voy y digo algo. ¡Pum! Corte a 15 segundos. Se está metiendo en Internet. Hasta Tolini está con... No, no votaría por nadie, la verdad. Es Andrés Manuel mi voto. Yo estoy activado políticamente por el movimiento del obradorismo. O sea, yo no concibo mi vida ahorita sin Andrés Manuel como candidato y próximo presidente. ¿Qué triste vida vas a tener? Te mama destruirte. Tienes 28 años y ya te la destruiste, cabrón. Por eso, el próximo año vas a tener 28. Ya te la destruiste. Ya te la... O sea, ¿qué vas a decir aquí el 3 de julio, güey? Que aquí vamos a estar, güey. A ver. Y vas a decir... Vergas. ¿Y si gana? No, no, pues güey. No, no. ¿Y si gana qué, güey? Ah, sí. No, no, no. A ver, espérate. Vamos a hacer una apuesta, güey. Hay 50 porciones. No, pendejo. No va a apostar con la democracia del país. No, no lo hagamos. No, solo es una dinámica. No lo hagamos porque... No, güey. Tú no estás apostando con la democracia del país. O sea, tú no tienes la capacidad para influir en la democracia del país más allá de ejercer tu voto. Lo que pase será a partir del país. Una responsabilidad en micrófono. No, 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 a la chingada, güey. Me han hecho bullying meses, años, y no puedo tener una apuesta en igualdad de condiciones donde si pierden, yo tengo que hacer algo. Si yo gano, si el movimiento de Andrés Manuel gana, todos, güey. O sea, esta es una acción colectiva, güey. Toda la clase tiene que traerse a sus playeras, güey. O ponerse algún tuit o algo. Pero tienen que ser todos porque no es equivalente. Ay, si pierden, yo digo sí, gracias al candidato ganador. No, pero no voy a jugar con tu vida. O sea, ok, va, eso es lo que pides. Ponernos una playera. Y luego lo que yo te pido es, güey, no destruyas tu vida. Si pierden, no destruyas tu vida. Güey, sigue, ahí está echando en los piojos. Vámonos, señores, porque ya nos todos quieren. Muchísimas gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana. Mañana andaremos por acá. Del otro lado de micrófonos. Nos vemos en la noche. Nos vemos. Ah, hoy es la noche. Nos escuchamos en el 74.1. Radio de confianza. Radio de confianza. Ahí estaremos. Y listo, vámonos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Ahí va el Zoom.